Mínimo son 256 colores. Y de ahí para arriba. Y yo era como de, no, no puedo lidiar con 256, no, yo voy a lidiar con 3. Doctor Alderete, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, pues el día de hoy estamos aquí para platicar de el año de la rata que coincide justo con año pandémico y que para muchas fue transformador en diversas formas y que sin duda este proyecto es muy representativo de esas transformaciones que tuvimos oportunidad de vivir o por lo menos de trascender o de observar. Porque creo que fueron muchos los puntos de vista de esta transformación a lo largo del año de la rata. Primero fue causa de la pandemia, de estar encerrado, me puse a dibujar. Básicamente eso fue el disparador inicial, digamos, de estar dibujando y dibujando y dibujando. Cuando ya tenía un cuerpo grande de imágenes, recién ahí empecé a pensar que podía ser un libro. ¿Cómo cambió también la forma de colaborar? Fue muy notorio porque todos los que empezaron a involucrarse en el proyecto de alguna manera, todos estaban encerrados en sus casas y con la necesidad de hacer algo. Entonces, gente que en otro momento capaz que está ocupadísima y es difícil que las agendas coincidan, en ese momento estábamos todos encerrados y con tiempo para hacer cosas. ¿Cómo fue también que resultó este formato, estos colores, este editorial, que me parece bien interesante este proceso, que tiene que ver directamente contigo y que me gustaría que nos compartieras acá en Chile? Sí, bueno, todo el libro está hecho con tintas directas, lo que les da primero una saturación a los colores mucho más interesante para mí. Sí, sí, sí. Siempre me sentí muy limitado con el uso del color. Siempre me costaba, era como de, era como de, no entendía cómo había artistas que combinaban los colores de unas formas maravillosas y miles de colores y yo siempre me sentí muy limitado en eso y aprendí a jugar con esas limitaciones. Entonces, hice de eso mi herramienta, digamos, lo contundente que puede ser lo simple. Es como de son cinco colores, son cinco colores. Pero cuéntanos un poquito de Sonido Gallo Negro, que también traes un montón de planes por ahí y que ahora que ya estamos volviendo también vuelve la música. Volvía. Así que están todos invitados. 4 de junio en el Salón Los Ángeles. Presentamos el disco, vienen invitados especiales, vienen, nos van a acompañar una banda francesa que está en ellos ahora en Los Ángeles. Entonces, vienen para hacer el opening del show. Se llaman Fox Real. Va a estar el Dr. Lacra haciendo un DJ set. Nos va a acompañar Molly Lewis, que ya grabó con nosotros, grabó varias canciones en este álbum. Ella es una música australiana y su instrumento es el silbido, silba, de manera espectacular. Va a estar Ernesto Mendoza también, que es mi maestro de Teremin. Oye, doctor Alderete, no puedo, no puedo no preguntarte, porque tú vives en esta ciudad hace mucho tiempo, eres un personaje muy activo e importante en la gráfica. ¿Qué opinas de todo esto que ha sucedido con los rótulos en la Ciudad de México? O sea, conocíamos perfectamente lo que sucedía en Estados Unidos y no sabíamos nada de lo que estaba pasando en la gráfica o en Guatemala y de Guatemala para abajo. Y de Argentina lo mismo, de Paraguay hacia arriba tampoco conocíamos. Y esa generación empezó a mirarse y la gráfica popular tuvo mucha importancia en esas nuevas miradas contemporáneas que hacíamos de nuestra profesión. Porque ahí abrevamos muchos, ahí es donde dijimos, ok, esto nos hermana en Latinoamérica. Entonces, la importancia de la gráfica popular para toda nuestra generación fue muy importante y fue muy formativa empezar a verla, analizarla y demás. Oye, y aquí en Chilango siempre les preguntamos algo que tiene que ver con tu día a día en la ciudad. Entonces, ¿cuál es tu garnacha favorita? Ay. Pues yo ahora soy, hace un, bueno, ya hace unos años soy vecino de la Santa María y hay unos tacos que se ponen en la esquina de mi casa que ni siquiera tienen... Rótulo. No, ni siquiera tienen puesto. Ok. Entonces no les pudieron borrar nada porque no hay nada que borrar. Sí, sí, sí. No, pero son de estos como nómadas que van y están... Tales días están ahí en la esquina y otros días quién sabe dónde están. ¿De qué barba? ¿De qué son? No, tienen... delicatesen. Es como... Tiene picaña, chorizo argentino. Ya empiezan a... Una evolución de los tacos pero son maravillosos. Ok, muy bien. Entonces ahí estamos... La quinto callejero de la Santa María. Sí, 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 sí. ¿Cuál es tu edificio o tu spot favorito de la Ciudad de México? Bueno, uno de mis favoritos así históricos, creo, es... Tiene muchos nombres. Van Obras. Sí, la Torre Van Amex. Yo la conozco. Tiene el triángulo Van Obras. Que estuvo... Sí. Estuvo... Ahí abandonado mucho tiempo y tal. Bueno, dijiste edificio, dijiste garnacha. Rola. ¿Cuál es tu rola favorita? Vamos a hacer una versión que se llama El Mambo del Fierro Viejo con Gallo Negro. Guau. Que retoma, como ya han retomado muchos, el... Esta... Esta grabación que va dando vueltas por la ciudad del Fierro... De los que colectan Ferro Viejo y demás. Pero no usamos en ningún momento la grabación tal cual. Ok. Sino que... Lo que me gustó, me gusta mucho cómo quedó porque lo que tomamos fue la melodía. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, con esa melodía hicimos una canción. El ídolo. No tal cual con el relato y la voz de la chica. Me encanta. Me encanta. Pues muchas gracias por haber venido a Casa Chilango a saludarnos un ratito. Gracias a ti. Y nos vemos en la presentación del nuevo disco de Sonido Gallo Negro. Nos vemos el 4 de junio en el Salón Los Ángeles. Así es. Redes sociales. Invitados. Las mías... Tengo mi página web que es jorgealderete.com y Instagram. Y ya. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Que es DR Alderete. Perfecto. Muchas gracias, doctor Alderete. Hasta la próxima.